El IBEX está en Rache y se ha notado un avance cercano al 0,5% este miércoles. El selectivo español se ha quedado a las puertas de los 8.800 puntos. A la bolsa española le han asentado muy bien los últimos resultados empresariales. Tanto, que los valores más alcistas lo han sido después de publicar sus cuentas. Es el caso de Indra y Santander. La primera ha volado cerca de un 7%, mientras que la financiera lo ha hecho más de un 2,5%. En el lado de las caídas han destacado los recortes de las renovables, con solarias y mensgames a la cabeza. No está siendo tan positiva la jornada en Wall Street. Al cierre del mercado europeo, los principales índices neoyorquinos cotizan con signo mixto. Aunque cabe destacar que el S&P 500 ha marcado un nuevo máximo histórico. Al otro lado de la clandico, los inversores están muy pendientes de las palabras de Jerome Powell tras la última reunión de la Reserva Federal. Además, Joe Biden dará esta madrugada su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Gracias. 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 Gracias.